Tenemos la graviada. Señora, venga, ¿este es su teléfono celular? ¿Qué color es? ¿Cuáles son las características de ese celular? Mi sobrina, ¿qué pasa? No, es mi sobrina, es... Es mi celular, ¿no? Es mi sobrina, es mi celular. Sí, es mi celular. ¿Qué me hacía, señor? Es mi sobrina, es mi sobrina. ¿Usted dónde trabaja? Intentaban confundir a los efectivos policiales del grupo Terna, asegurando que la víctima del hurto de celular era su sobrina. Mientras tanto, el otro sonreía cuando le encontraron el celular de la mujer escondido a la altura de su cintura, pero la graviada indicó al menor de ellos como la persona que le arrebató el equipo móvil. Vamos a la graviada. Señora, venga, ¿este es su teléfono celular? ¿Qué color es? ¿Cuáles son las características de ese celular? Mi sobrina, ¿qué pasa? No, es mi sobrina, es... Es mi celular, ¿no? Es mi sobrina, es mi celular. Sí, es mi celular. ¿Qué me hacía, señorita? ¿Usted? ¿Usted dónde estaba? Varios fascinerosos han encontrado la oportunidad perfecta y el lugar idóneo para cometer sus actos ilícitos a los interiores de combis y cúster, cuando detectan que pasajeros están manipulando su celular. No, nosotros vamos a tener los profesionales. Venga, ¿le ponen la nieta? ¿Le ponen la nieta, por favor? ¡Mata! Tiene, pachada, tiene. Uno de estos hechos sucedió en la intersección del Gironguánuco y la avenida José Olalla, cuando una de las cúster de la empresa Tercera Dimensión, que cubre la ruta Ocupilla-Incho, fue detenida por Jesús Galvez Lizarbe, quien se haría pasar por un falso pasajero, para que el vehículo se detenga. Es ahí cuando Giancarlos Montes subiría al carro y arrebataría el celular a una de las pasajeras. Cuando el objetivo había sido logrado, intentaron escapar. Sin embargo, personal policial del grupo Terna logró detenerlos y trasladarlos hasta la comisaría de Huancayo, para que sean investigados por el presunto delito de hurto agravado. La dependencia policial comprobará cuál era el rol que cumplían los conocidos como los terribles de Olaya o si serían inocentes. Señora, venga, ¿este es usted? ¿Es un celular? ¿Qué color es? ¿Cuáles son las características de ese celular? Mi sobrina, ¿qué pasa? No, es mi sobrina, es. Es mi celular, ¿no? Es mi sobrina, es mi celular. Sí, es mi celular. ¿Y qué hacía, señorita? ¿Usted es donde estaba?